Llega un punto en mi caso fue a los 12 meses en el que me planteé volver a España pero me planteé volver a España porque llevaba un año estudiando en la academia y yo me noté que mi japonés era una mierda dije estoy gastando un montón de dinero y tiempo en algo en lo que no estoy viendo que avanzo porque no soy capaz de comunicarme los japoneses me entienden cuando hablo pero yo no les entiendo y tenía que haber tenía que hacer el oído porque porque el japonés que te enseñan es como el de la bbc que está muy bien para los ejercicios del cuaderno pero cuando sales a la calle nadie habla así nadie nadie todos hablan con infinitivos o sea nosotros en japonés conjugas el verbo con el más el más que que se llama que sería por ejemplo comer es tabemas vale la gente en la calle no habla tabemas no conjuga con el más con el más que hace el infinitivo y el infinitivo de tabe de comer es taberu entonces la gente te dice taberu y tú dices es algo de comida pero no acabo de pillar que es hostia claro pero es por eso por porque no no terminas de entender el lenguaje de la calle y me costó mucho hacerme eso te digo tarde un año hasta hasta empezar a entenderlo y una vez lo entiendes ya es simplemente adquirir vocabulario una vez entiendes cómo funciona cómo armar las frases en japonés porque eso es lo más difícil no es aprender vocabulario aprender conjugar es aprender a pensar como un japonés claro es muy difícil porque nosotros acostumbrados al inglés es muy sencillo porque más o menos lenguaje muy directo sí y funciona bastante bastante similar japonés tiene una cosa que es una forma verbal si me pongo muy chapas con una gramática mejor si es que estamos aquí para aprender de japón tiene una cosa que se llama el ukemi que el ukemi que significa forma el ukemi es la forma pasiva yo digo jordi me dio una cosa jordi me dio una taza vale en japonés no se dice así porque porque esa es una manera muy agresiva decirlo hay que decirlo la taza me fue dada por jordi hostia vale es decir exponer a la otra persona sobre ti yo recibí esta taza de jordi vale poniendo importancia siempre en la otra persona entonces reformular toda la manera de pensar y de formular frases pensando a la japonesa es muy complicado protocolo incluso para hablar protocolo incluso para hablar nosotros tenemos protocolo tenemos el de usted el boseo no el mayestático incluso su vocencia los japoneses también lo tienen en el caso de los japoneses nosotros con decir quieres beber quiere usted beber vos quiere beber quisiera su señoría beber simplemente cambia él el artículo con el que nos dirigimos no en japonés no en japonés cambia el lenguaje y los verbos si yo hablo con un juez por ejemplo alguien superior un agente de policía yo hay palabras que no puedo usar y hay verbos que no puedo usar tengo verbos que significan lo mismo pero se pronuncian diferente vale eso es imagínate que esto es un vaso si yo le hablo a mi colega le digo oye pásame el vaso pero si le hablo a un juez no le no puedo usar la palabra vaso tengo que usar el recipiente de vidrio por ejemplo vale ese tipo de cosas entonces es muy complicado muy complicado porque tiene muchos niveles del queigo son queigo que son las maneras en las que hablas según el rango con el cual te te comportes con esa persona y eso hasta el primer año y pico no pilla mucho mucho más mucho más el japonés es uno de los idiomas que más tardes en aprender está calculado que para dominarlo puedes pasar hasta cinco o seis años guau tú piensa cuánto te costaría a ti por ejemplo no vamos a decir el italiano que es trampa pero el inglés en cuánto tiempo te llevaría a ti tener un buen nivel de inglés que hagas tú bien dos años de cero de cero de cero japonés 5 o 6 calculado bestia es mucho es bestia aparte la escritura y la lectura bueno los kanjis ya es territorio comanche ya es olvidar sabes escribir con kanjis a día de hoy algunos pero no 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 escribir un texto en kanjis no o sea tú utilizas lo que sería como el nuestro alfabeto yo uso los dos alfabetos hiragana katakana y me sé algunos kanjis pero claro es una matada porque porque los kanjis y aquí es una pena no tenemos la pizarrita para hacer los kanjis a eso muy de kira claro claro es que hay los kanjis son ideogramas vale ideas no es un ideograma es un dibujo que representa un objeto o una idea que la idea es lo complicado el objeto normalmente es mucho más sencillo porque porque cuando simbolizamos un objeto el dibujo normalmente se puede más o menos identificar yo estoy haciendo cañis al aire la gente dirá qué hace está con una orquesta te ves sí o te veo un poco de harry potter ahora mismo vale pero sí si hablamos bueno de la montaña por ejemplo que es uno de los primeros que se aprende que es llama que debe ser como así que son tres palitos uno dos y tres es decir uno más alto en medio y dos más pequeñitos en el camino vale de manera que dices tú bueno pues como una cordillera o un árbol el kanji del árbol se parece mucho a un pino vale esos son más o menos sencillos porque dices vale le puedo pillar el de persona es bueno pues como una uve invertida que son en la cabeza y las patitas bien qué pasa cuando hablamos de ideas o conceptos tú como escribes el concepto de nuevo claro es una idea es un concepto no es algo físico si algo puede ser nuevo pero pero nuevo no es un objeto sea nuevo no hay nada físico eso es lo complicado porque ahí ya empiezas a la pura memorización los kanjis tienes muchos niveles están los más sencillos que se bueno están divididos en radicales que cada radical es una rayita vale entonces una rayita o dibujito en conjuntar el dibujo eso es qué pasa que cuanto más complicado es un concepto más dibujitos se van añadiendo y al final tienes un concepto muy complicado en el que tienes muchos dibujitos cuál es la manera de aprender eso memoria no tiene la mira sí mira este es un kanji no ese es el de tortuga ah hòstia claro claro el follet tortuga bueno en catalán que lo vimos en catalán hòstia esto es tortuga es el de tortuga es complicadillo no sí pero es que no se verá es que no sé bueno es el de el de dragon ball el el si el de goku es que como se dice muten roshi el de muten roshi es que claro yo lo veía en catalán para mi bola para mi dragon ball es bola de draki es el follet tortuga no muten roshi pero si lo miramos esto podría ser el cascarón la cabeza y la cola vale 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 más o menos si tiene una imaginación puedes justificar claro que tenga esa forma eso es lo difícil entonces claro estamos hablando que para un nivel normal de lectura normal de coger un libro un periódico y no tener problemas necesitas memorizar 2000 memorizar loco qué locura cartoso ahí no tenías pensado ni hacerlo no entiendo que tú ibas para sobrevivir y para bueno para poder comunicarte a claro yo iba a ver bueno a ver hasta donde llegaba no estamos hablando de que ni los japoneses se saben esos canjis claro vale los japoneses asocian mucho por ideas y conceptos cuando ven es decir tal vez no te sabrían escribir pero sí leerlo vale o sea no todo el mundo sabe no todo el mundo sabe hay gente que si saben es el como el nuestro no katakana es el vocabulario utiliza vocabulario no el alfabeto utilizado para palabras extranjeras exclusivamente vale por ejemplo los nombres de los extranjeros se escriben con katakana vale la palabra la comida pizza por ejemplo se escribiría con katakana el hiragana es exclusivo para palabras japonesas vale por eso a veces hay como que es curioso no cuando ves alguna cosa que está como combinada pizza y luego símbolos sin ser kanji pero símbolos dices hostia si es muy cuadrado o muy con muchos ángulos es katakana el hiragana es mucho más redondeado vale 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 tela es de paso está pasando un poco de clase de japonés sí sí es muy complicado es muy complicado de aprender y cuando terminaste los dos años te podías comunicar bien verbalmente más o menos si entendía si te entendían sí ahora sí sí sí